Hoy digo Black Omega en la tienda de Fortnite ¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo y antes de empezar recordaros que tenéis dos sorteitos de pavos en la primera línea de la descripción Chavales, hoy os traigo un videazo sobre cómo rotar mejor cómo también aprender los mejores métodos de rotación os voy a enseñar las mejores formas que hay y esto no solo sirve para arena a los jugadores competitivos también nos sirve a los jugadores casuales que queráis jugar zoneware con vuestros amigos o bueno lo del emparejamiento, no sé si sigue estando pero bueno lo de esa lo podéis hacer perfectamente así que chavales os voy a enseñar más o menos los mejores métodos o por lo menos los que a mí me parecen de los mejores también es verdad que depende de la plataforma a la que juguéis no es lo mismo que juguéis en teclado que en mando o que juguéis en móvil pero bueno vamos con el vídeo y os enseño más o menos los métodos que yo conozco el primero y uno de los más fáciles según mi opinión es colocar un suelo y después una escalera encima tuya simplemente tienes que estar mirando al suelo pones el suelo evidentemente pones la escalera y no te pueden disparar ni por arriba ni por detrás lo malo que te pueden disparar también desde muchos ángulos como por ejemplo por delante por los lados etcétera etcétera vale pero bueno si tenéis cuidado lo podéis hacer perfectamente el segundo método como estaréis viendo es es el sandwich lo llamo yo vale que es simplemente hacer un suelo una pared y una escalera lo bueno que gastas pocos materiales lo otro bueno que es bastante fácil de hacer simplemente pillando el ángulo puedes hacerlo fácilmente vale pero tiene también una cosita mala que te pueden disparar por cualquier lado te pueden disparar por bueno por alante o te pueden romper por atrás así que yo recomiendo de vez en cuando cubrirse por atrás porque muchas veces en creativos me han disparado por atrás y me han reventado metiéndose en mi en mi sandwich vale pero bueno también os voy a enseñar otro método y este método es un pelín más difícil que los dos primeros pero también es bastante más seguro ¿por qué? porque solo tienen una pequeña zona por los lados por la que pueden disparar vale en la que estáis viendo ahora es como poner un suelo después una pared y después una escalera lo bueno que podéis ver hacia adelante más o menos si lo hacéis si editáis como un cuadrado en vez de con un triángulo tenéis más o menos para poder seguir para adelante sin que os rompan la construcción entonces para mí es bastante seguro lo malo es que tenéis que editar y si no se os da bien la edición sobre todo a los de play que es más complicado que en ordenador se os puede complicar bastante vale pero bueno el siguiente método ya lo estáis viendo aquí es muy pero que es muy fácil parece difícil pero en verdad cuando le coja un poquillo el tranquillo como estáis viendo a mí se me daba fatal vale pero bueno ya lo practicaré porque se me ocurrió así de repente y me parece bastante buen método entonces la cosa es la siguiente la cosa es poner dos paredes de forma vertical para que te puedas poner en el suelo también se puede poner una pared si estás a uno solo de altura y para qué sirve esto pues para que no te lo tiren así es muchísimo más difícil por no decir casi imposible que te lo tiren y lo bueno es que te puedes cubrir también por detrás y por arriba y en la otra forma es bastante más fácil si es verdad pero es muchísimo más difícil que no te tiren la construcción entonces si te la tiran es más difícil así que a mí me gusta bastante este método el siguiente método es un pelín más complicado pero merece bastante la pena ¿por qué? porque es como el sándwich de antes algunas veces la cago pero no me si la cago algunas veces pero algunas veces pongo la escalea hacia delante porque es bastante más sencillo pero bueno si queréis ponerla hacia delante yo no os voy a decir que no evidentemente os voy a hacerlo como vosotros queráis pero os recomiendo ponerla hacia el lado ¿por qué? porque es un poco más difícil pero os cubre todo os cubre completamente os cubre por arriba por abajo por delante por los lados y bueno por detrás no os cubre pero os podéis cubrir vosotros mismos poniendo de vez en cuando una escalera normal y luego ya el resto las ponéis de lado ¿vale? entonces este método es muy bueno ¿por qué? porque simplemente tienes que editar y hacer un pequeño giro brusco esa es la única complicación pero lo bueno es que os cubre completamente ¿vale? y para mí sinceramente es bastante buen método porque tampoco gasta excesivos materiales el método que os voy a enseñar ahora es simplemente una idea que se me ha ocurrido no sé si será demasiado bueno ¿vale? pero no lo veo tampoco como una mala idea si no queréis gastar apenas nada de materiales y yo creo que es una buena idea lo de construir una pirámide y después delante construir una pared para poder cubriros por delante lo malo que no os podéis cubrir ni por atrás ni por los lados pero os viene bien porque al estar en la pirámide os vais como pegando saltitos entonces es más difícil que os den y llegamos ya a las mejores formas o bueno las otras también eran bastante buenas pero a mí me parecen estas las mejores es verdad que gastan bastante más materiales como por ejemplo esta que estáis viendo ahora que es rotar de forma diagonal es relativamente sencillo lo malo es que en diagonal gasta bastante más materiales pero a mí sinceramente me viene genial porque es que cubre prácticamente todas las zonas la única zona que no cubre sería más o menos alante pero cuando tú vas para allá pues normalmente no hay no suele haber gente disparándote porque te estás cubriendo además todo el rato de forma diagonal entonces es una forma muy muy buena para poder protegerte y cubrirte en caso de que eso vale luego habría una forma entre comillas más avanzada que sería cubriéndolo todo y después editando el lado pero bueno esa tampoco la recomiendo mucho porque es bastante más complicada aunque si sois de pc seguramente os salga fácilmente ahora pasamos a una de las más complicadas pero a su vez una de las mejores es la típica vale la tipiquísima rotación con cubitos que es lo bueno de esto que te cubre todo completamente todo es que no te pueden dar por ningún lado si no te rompen la construcción evidentemente si te la rompen ya evidentemente te pueden dar pero si os ponéis con metal es que esto es indestructible de verdad y si vais en dúos pues el otro puede ir poniendo pirámides y es que de verdad no os hacen nada es imposible que os rompan eso estando de metal y además es que os cubre completamente lo malo que hay que editar hay que construir bastante y sobre todo en play para mí a mí me resulta difícil hacerlo rápido pero si es una rotación que veis que os están reventando por todo el lado pues os puede venir bastante bien aunque ya os digo que gasto bastantes materiales y ahora pasamos directamente a las rotaciones hacia arriba porque es muy importante tener la altura vale también es complicado porque os pueden tirar os puede estar disparando todo el mundo pero desde arriba tenéis una visión completa de todos vale entonces algunas de las técnicas que yo suelo usar de vez en cuando es por ejemplo poner un suelo y después poner doble escalera vale es muy muy fácil muy sencillo y además sirve para cubrirte prácticamente por arriba por abajo y los lados tampoco creo que os dispare mucha gente aunque también hay que tener cuidado pero bueno a mí me parece una gran técnica también si veis que estáis en una escalera normal y no queréis pararos pues podéis poner un suelo editar el suelo y seguir subiendo en doble escalera también podéis cuando estáis haciendo doble escalera poner una pirámide arriba justo en la escalera última de arriba para que no os puedan poner unas escaleras si os están subiendo por detrás vale pero bueno eso ya tiene más que ver con un pvp que con esto vale pero ahí os dejo esos dos consejos bastante sencillos y por último pero no menos importante después de subir hay que bajar ya que si no nos pueden reventar nos pueden tirar todo y nos pueden reventar nos pueden incluso matar vale entonces es muy importante saber bajar bien ahí por ejemplo yo la cago pero bueno no pasa nada es bastante sencillo simplemente poner las paredes y luego el suelo prefiero poner suelo antes que escalera ¿por qué? por la siguiente razón estaréis viendo ya la imagen el vídeo vamos de cómo se baja de una forma mejor vale ponéis las paredes ponéis el suelo y después justo después de poner el suelo ponéis una escalera encima vuestra ¿por qué? porque así no pueden disparar ni por detrás ni por arriba entonces esto viene súper bien vale luego podéis editar el suelo tranquilamente podéis seguir bajando es muy muy fácil vale entonces una forma bastante rápida lo malo es que os puede pasar lo que me ha pasado a mí de que he puesto una escalera ahí delante pero si lo practicáis un poquito os puede venir súper bien vale entonces ese es mi consejo me ha vuelto a pasar otra vez pero bueno ese es mi consejo que hagáis eso vale y nada chavales hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado vuelvo a recordar que tenéis los dos sorteos en primera línea de la descripción y nada chavales espero que os haya servido que uséis estos trucos en vuestros pvp en vuestros phoneworks lo que queráis y nada chavales código blanco me hagan la tienda de fortnite y adiós tenéis chavales Gracias.